Hola que tal amigos, les habla Mike, esta vez no salgo en el video porque tengo miedo de que mi computadora explote de tantas cosas que tengo abiertas porque bueno, hoy les voy a enseñar como usar a Galactus en el Xbox 360 para eso van a ocupar un archivo que voy a dejar ahí anexado en la descripción del video que va a ser un archivo comprimido que se va a llamar Galactus y Extras en el que adentro van a encontrar un Game Save que diga Game 0 para eso necesitas Windows o en mi caso, que aquí tengo Mac, tengo Parallels instalado no me preguntes como instalarlo, usará la imaginación y necesitas el programa de Horizon, esto es lo único que necesitas para hacer este en modo fácil sin tener que meterte más a configuraciones ni nada de eso ok, entonces lo que necesitas es tener una USB, meterla a la computadora que tenga el perfil al que quieras meterle eso en este caso vamos a usar el de un amigo, Alan y vamos a probar esa situación entonces lo único que hacemos es poner donde dice Inyectar Nuevo Archivo seleccionamos el Game 0 y nos va a preguntar a qué perfil lo queremos ocupar vamos a ocupar este, el de Alan y le ponemos que dice que fue exitosamente puesto entonces si nos fijamos aquí en Marvel y hay un Save Data que dice Alan entonces vamos a sacar esta USB y de mientras vamos a ponerlo en el Xbox ok esperemos que no colapse esta situación no, vamos a ponerle pausa ok, ya estamos aquí adentro perdón que esté ya tan adentro es que lo grabé pero no grabé el video solo el audio entonces este pero bueno si se dan cuenta estamos aquí en el perfil de Alan no sé si se acuerdan la figurita pero bueno estamos acá si se dan cuenta chin, es que aquí ya lo modifiqué ok, no hay pedo aquí en el primer equipo estaba un Magneto con color alterno y dos Phoenix Wright pero esto yo ya lo modifiqué para tener un equipo que yo uso el equipo con dos Vergils y un Doctor Doom y el equipo con dos Galactus y un Doctor Doom dorado entonces vamos a probarlo aquí en el modo Training vamos a probar el equipo Galactus que es el que nos importa y el equipo de dos Vergils porque es Swag ok, vamos a probarlo acá por cualquier cosa entonces si se dan cuenta aquí tenemos a Galactus pum, pega duro hace Taunt se acerca y se aleja y lo un poco cool de tener este equipo con un Doctor Doom es que Galactus gana acceso a un frame trap de 0 o sea instantáneo en el que hace Team Super frame 0 como el de lo que hace Anabolic pero versión asquerosa colapsa todo así ok tenemos esa situación no puedes hacer ah no si, si puedes hacer Heart Tag me pregunto que pasará no con Doom no puedes hacer este Team Super ni puedes cambiar no ya no puedes cambiar entonces si metes a Doom ya va liste hasta que se muera entonces lo ideal es tener a Doom al último nada más y ya ok sirve online no te van a banear no pasa nada y pues nada más entonces este con esto van a poder este ocupar de manera muy sencilla un Team con Galactus les voy a dejar también en la descripción otro game save de héroes y heraldos que pueden seguir el mismo procedimiento es más recomendaría que hicieran primero el procedimiento de héroes y heraldos y después ese game save lo copiarán a su disco duro porque pues es un game save más o menos legítimo y con ese pues vas a tener todos los colores desbloqueados de héroes y heraldos y ya en tu OSB tengas el Team Galactus porque como este lo tuve que hacer en un archivo nuevo pues entonces no hay colores de héroes y heraldos de ninguno entonces este pues nada más espero les haya servido si quieres aprender mucho más como configurarlo a súper profundidad espera el siguiente video donde vamos a ver un poco más la situación de cómo editar ya los archivos hexagesimales y todo pero bueno mientras creo que esto es lo suficientemente fácil como para todos y bueno pues que estén muy bien chao 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 ¡Gracias!